Sabes, 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 sabes Hoy comprendo que eres tú Lo indispensable para mí Sabes, 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 sabes Que me olvido de que existo Por pensar tan solo en ti Dime, 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 dime Que lloraste por las noches Como ayer lloré por ti Oye, 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 oye A este loco sentimiento Que vive dentro de mí Ahora bien, déjame volver contigo Si fallé, perdón, te pido Déjame amarte otra vez Otra vez Déjame sentirte mía En tu amor me va la vida Tómala que es para ti Otra vez Y esta vez será por siempre Yo nací para quererte Y que vivas para mí Sabes, 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 sabes Hoy comprendo que eres tú Lo indispensable para mí Sabes, 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 sabes Sabes, sabes Que me olvido de que existo Por pensar tan solo en ti Dime, 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 dime Que lloraste por las noches Como ayer lloré por ti Oye, 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 oye A este loco sentimiento Que vive dentro de mí Ahora bien, déjame volver contigo Si fallé, perdón, te pido Déjame amarte otra vez Otra vez Déjame sentirte mía En tu amor En tu amor me va la vida Tómala que es para ti Otra vez Esta vez será por siempre Yo nací para quererte Y que vivas para mí Y que vivas para mí Y que vivas para mi Y que vivas para mí Y